exploradores ahí vienen donde estamos estamos como a más de dos horas de cualquier civilización a mitad del bosque así literal nos vamos a encontrar de repente un oso un puma etcétera y venimos aquí a reforestar en unas hectáreas que se como pues el bosque y venimos a sembrar y ahorita les explico más información exploradores ya estamos viniendo al área que se quemó porque vamos a sembrar más plantas en esa área para que tengamos más oxígeno déjenme les platico estamos viniendo como un grupo de 150 o 160 personas porque nuestros morralitos nos van a dar semillas para tirar y que les planten y así tal vez estos pinos que ya están creciendo tal vez nuestras semillas en unos meses van a crecer así de bonito exploradores estas son las semillas que vamos a sembrar que parecen rocas pero son semillas para que crezcan pinos aquí llevo esto moral lleno pesa mucho son como rocas y bueno vamos a empezar a tirarlas exploradores vean qué triste pobrecito el bosque está todo quemado no hay ni un árbol que tengo a hoja por eso venimos aquí para sembrar exploradores las las semillas tienen que estar tan solo a un metro de distancia y tú nada más las avientas y las dejas ahí y el aire y el agua las van moviendo y acomodando y ya nada más se crece el pino y listo miren cómo están tan lindas esas flores están súper moradas parecen lavandas ahorita se les investigó a ver si sí son venga vamos a vamos a sembrar más exploradores por favor ahora sí no tienen nada de basura nada así nada y menos vidrio porque están con el reflejo del sol se quema y empieza a hacer fuego y se hace un súper desastre y queda así como esto entonces no tienen basura porque es muy malo y puede afectar a nuestro mundo a nuestro medio ambiente exploradores ahorita nos van a dar una breve explicación de qué están hechas estas semillas este yo pensaba que era una semilla de esas normales pero no son tipo una roca pero imagínense de esto crece un pino un árbol o sea es yo nunca me lo hubiera imaginado y lo hacemos con mucho amor cuidado por si se encuentran algún animal porque hay porque porque cuidado porque hay fíboras cascabel y luego hay osos pumas un día mi mamá encontró un puma y que miedo verdad y bueno seguimos la naturaleza se regenera ya vieron ese árbol está quemado se quemó y ya se está regenerando ya le están saliendo plantitas ahorita mi papá y andrés nos están buscando con el dron porque tengan mucho cuidado porque son un montón un montón un montón de hectáreas y uno se puede perder muy fácil y no nos encontramos acaba de pasar por el dron papá y se fue derecho así nosotros nos vamos a buscar también si como no exploradores exploradores ayúdanme a buscar a mi papá papá por allí se escucha el dron Andrés papá vamos allí es Andrés Andrés vamos Missy busques exploradores exploradores estas flores no se recuerda mi mamá pero cree que se llaman gallito si tiene forma de gallito de pelea exploradores vean pobrecito está todo todo quemado imagínense los animalitos todos triste porque aquí vivían un montón de animales y viendo cómo se incendiaban las sus casas o sea los árboles porque viven ahí no y estén pero pobrecito ha llegado la hora de presentarles a la organizadora de todo esto se llama Karina hola hola bueno nos podrían decir cuántas veces al año más o menos así es esto bueno mira el proyecto se llama nejarracala nejarracala es un nombre rarámuri el cual significa dar semilla entonces lo que hacemos es que encapsulamos semilla en estas bolitas esta bolita lo que tiene es un quicida fertilizante materia orgánica y arcilla y lo que hacemos es solamente aventarla al suelo para que con apoyo de la lluvia nuestra semilla germine de dos a tres veces por año este proyecto nació el año pasado al ver todas las necesidades que estamos teniendo en la Sierra Tarahumara toda la problemática que estamos teniendo por los incendios forestales y por la tan indiscriminada y estas bolitas están hechas con una metodología que se llama nendo tango la cual es de origen japonés y se utiliza en varias partes del mundo y ahora si nos puedes platicar por favor de dónde viene esta idea esta idea nació en mi casa estaba lavando los pastes literal entonces al estar viendo las redes de cómo compartían mis compañeros en Fiduca y toda esta problemática de la Sierra Tarahumara pues de ahí nació la idea de buscar alternativas para poder recuperar nuestros bosques aquí en la Sierra Tarahumara entonces lo que hice fue investigar en internet y de ahí poco a poco fue que estuve investigando en otros países como Paraguay, España, en Kenia, en la India ya hacen esta metodología entonces con apoyo de ellos me pude empapar sobre esta metodología para poder irse a presentar a un empresario muy importante en la región manzanera que es el señor Luis Antonio Corral de la empresa Grupo La Norteñita ¿cómo convenciste para que La Norteñita te apoyara en todo esto? pues ahora sí que la verdad no fue nada difícil La Norteñita es una empresa socialmente responsable hace mucho de este tipo de proyectos sobre todo comunitarios y ambientales y pues hice un proyecto, armé una presentación, una exposición se presenté al señor Luis y todavía ni terminaba de presentar la información cuando me dijo, vamos a hacerlo pero no nada más me dijo, yo quería hacer nada más 15 mil bolitas y él me dijo, no, que poquitas, hagamos medio millón de bolitas ¡Guau! y Karina no nada más nos ayuda a reforestar los busques por favor platícanos, ¿qué más haces? bueno mira, aparte de trabajar en el área de responsabilidad social de Grupo La Norteñita también soy maestra rural trabajo con niños rarámoles, con niños taromaras en una escuela en donde hago diversas actividades como buscar padrinos para que mis alumnos tengan sus desayunos diarios gratuitos vamos a hospitales también a dar alimento a los albergues hacemos reforestaciones también ahí mismo en Cuauhtémoc un sinfín de actividades se realizan también démosle un gran aplauso a Karina ¡Woohoo! este proyecto se hace realidad gracias a varias empresas no solamente a Grupo La Norteñita tenemos el apoyo de Jumex, de la Coca-Cola, de Quesería Dos Lagunas, de Unifrut pues son varias empresas la verdad que mucho o poquito pero que realmente nos apoyan a que todo esto sea realidad aproximadamente ahorita están aquí entre 150 y 170 voluntarios entonces es una suma de voluntad muy bonita y tenemos mucha fe en que este proyecto va a tener muy muy buenos resultados niños y niñas que siguen a Dana invito a que vayan por sus papás y los involucren en este tipo de actividades como esta hay un sinfín de actividades que podemos realizar en beneficio a nuestro medio ambiente en beneficio a nuestra sociedad entonces vayamos chicos a ayudar a nuestro planeta ¿Puedes decir por favor cómo vamos a reforestar las áreas donde no pudimos llegar? claro que sí bueno para eso vamos a trabajar de una forma ahora sí que muy innovadora los alumnos y directivos del Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc nos están apoyando a crear un dron con este dron vamos a llegar a aquellas zonas muy muy lejanas donde de plano no podemos ni llegar en trocas ni en bicicleta ni en moto entonces vamos a apoyarnos con los drones se va a hacer una semilla mucho más pequeña muy muy pequeña que va a estar en los dispensadores y va a ser un sistema de lanzamiento con GPS ¡Qué padre! Solamente en la Sierra de Chihuahua se afectaron más de 110 mil hectáreas por factores como la talla indiscriminada y por los incendios forestales entonces es una gran cantidad de territorio del cual estamos afectando es por eso que los invitamos a que se sumen a este tipo de causas Karina muchas gracias muchas felicidades por tu proyecto muchas gracias por la... por la miembronista y que sigas con tu proyecto muchas gracias a ustedes y agradecerles infinitamente también porque están aquí apoyando a nuestra Sierra de Taromar ¡Gracias! Y bueno exploradores muchas gracias por ver este video estoy super feliz porque ayudamos al medio ambiente y estuvo super padre aquí les voy a estar dejando todos los hashtags para que vayan y apoyen denle muchos muchos pero muchos likes suscríbanse al canal y activen a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos ¡Bye! Ana... ... ... Ana... ... ... CC por Antarctica Films Argentina